¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al resumen del partido entre Atlético Nacional y el Unión Magdalena por la fecha número 8 de la Liga Betplay. Encuentro que se disputó en el estadio Atanasio Girardot a las 8 y 15 de la noche. Antes de ir con más información de este encuentro, primeramente vamos a repasar la nómina de titulares de ambos clubes. El verde por su parte formó con Kevin Mier en portería, Danovi Vanguero, Cristian Castro, Emanuel Oliveira y Gerson Candelo en defensa. Mitad de la cancha, Nelson Palacio y Alexander Mejía. Más adelante, Andrés Elrifle Andrade, Harlan Barrera, Daniel Mantilla y como delantero punta, Ruggeri Blanco. Mientras tanto, el conjunto Samario salió con los siguientes deportistas al terreno de juego. Bejarano, Castro, Lopera, Mena, Correa, Cantillo, Palomino, Sánchez, Inestrosa, Vega y Contreras. Comenzaba a disputarse ese partido en el estadio Atanasio Girardot programado por la fecha número 8, en donde Atlético Nacional llegaba con la obligación de sumar 3 puntos, ya que en su casa no los había conseguido, perdiendo ante el Deportes Solima y empatando ante la Alianza Petrolera. Mientras tanto, los bananeros llegaban con la convicción de sumar un punto o quizás ganarle a Alberto Laga para escalar puestos y evitar la zona del descenso. Pero Atlético Nacional fue un equipo que desde los primeros minutos salió con la convicción de poder ganar este partido, aunque lastimosamente al minuto 20 de juego saldría lesionado Alexander Mejía. Su recambio sería Sebastián Gómez. Los antioqueños empezaban a tomar más fuerza en el terreno de juego. Se asociaban muchos jugadores como Daniel Mantilla, Andrés El Rifle Andrade y Harlan Barrera. Gracias a estas buenas asociaciones, el verde con el transcurso del tiempo iría creando ocasiones de peligro. Y llegaría el gol del Atlético Nacional al minuto 37, donde Roger y Blanco, con una gran asistencia de Harlan Barrera, marcaría la primera anotación de este compromiso y su primer gol con el verde en los minutos que ha disputado. Roger y Blanco le marcó a su ex equipo, el Unión Magdalena, donde encajó más de 30 goles jugando en la segunda división del fútbol colombiano. De esta manera, Atlético Nacional dominaba el primer tiempo y era del gusto de la hinchada. Terminaba esta primera mitad en donde los verdolagas se iban a los camerinos con una ventaja sobre el Unión Magdalena. Para la segunda mitad de este juego, el Atlético Nacional y el Unión Magdalena salían con dos caras diferentes. El equipo Samario quería reapuntar el marcador, intentar empatarlo para rescatar un punto del Atanasio. Mantenían la posición del balón y también iban avanzando en las diferentes zonas del campo, con jugadores como Andrés El Rifle Andrade y Harlan Barrera quienes fueron muy ofensivos, pero que finalmente no tuvieron efectividad a la hora de definir y encajar la segunda anotación para el cuadro paisa. El arquero Kevin Mier y Emmanuel Olivera fueron una de las grandes figuras en este segundo tiempo. Por su parte, Kevin Mier tapó varias jugadas de ocasiones de peligro. Finalmente, ese partido en el Atanasio terminaría a favor del Atlético Nacional, quien sumaba tres puntos y se ubica parcialmente segundo en la Liga Betplay 2022. El equipo verdolaga estará enfrentando este próximo 24 de febrero a la Olimpia de Paraguay por la segunda fase de Copa Libertadores, en donde espera hacer una buena participación. Y bueno, hinchas del verde, esto fue todo por el momento. Los invito a que se suscriban y activen la campanita. ¿Qué opinión necesitan respecto al partido? Recuerden comentar. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.